Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más presentado y dirigido por Ruz Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Getafe Despierta El Getafe no fue capaz de llegar al último partido con la seguridad de mantenerse, sino jugándosela de todas todas. Tras perder frente al Betis 2-1, el Getafe desciende a segunda división. Tras un último encuentro de infarto, como decía, el Getafe después de 12 años está fuera de la categoría de oro del fútbol español. El temido descenso llega tras 12 años como equipo de primera división. El empuje de la afición, que se desplazó masivamente hasta Sevilla para arropar a su equipo, no sirvió esta vez para lograr la ansiada permanencia. Ahora todos tienen la cabeza en ascender, ascender el año que viene, ascender lo antes posible. El Getafe ya trabaja para ello. Vamos a comentar hoy en Getafe Despierta todo lo relacionado con este descenso tan llorado por los getafenses este fin de semana, a pesar de estar en fiestas. Y veremos qué ha llevado al Getafe hasta aquí y qué pasa a partir de ahora. Os dejo con una cuña publicitaria y empezamos. ¡Gracias! Creemos en el sur, creemos en el esfuerzo, creemos en el mundo empresarial. No lo olvides, participa e inscríbete ya. Bueno, pues ahora sí, buenos días Getafe, que no os había dicho nada. Comienza nuestra tertulia, nuestra tertulia de los martes, con los que más saben de la actualidad informativa, con los periodistas. Tengo ya en la mesa a Miguel Ángel Gasco, periodista, buenos días. Buenos días, Ruth. Raquel González, directora de Getafe Capital. Buenos días, Raquel. Hola, muy buenos días. Y Roberto Carlos Benítez, editor del Bercial. Buenos días, Roberto. Buenos días. Y el tema de hoy, como lo podía ser de otra manera, es el descenso a segunda división del Getafe Club de Fútbol. Miguel Ángel le firma un artículo hoy en Noticias para Municipios en el que analiza la situación, el porqué y el qué pasará a partir de ahora. Cuéntanos, Miguel Ángel. Bueno, pues es un artículo en el que he intentado, he plasmado una serie también de opiniones y de sentimientos como aficionado y como seguidor del equipo, como alguien que lleva vinculado al club durante muchos años. Jugué en las categorías inferiores. Hemos narrado infinidad de partidos. Bueno, y bueno, es un artículo de opinión, como digo, que nace también desde la frustración que supone ver que un equipo como el Getafe, un equipo por el que sientes un tremendo cariño, se va a segunda división. Pero también viendo la realidad de lo que ha sucedido, que cuando un equipo desciende, desciende por demérito propio en una temporada en la que se juegan 38 partidos, pues evidentemente si no hacen los deberes, el peor o los peores son los que descienden y los mejores son los que se mantienen o los que consiguen los títulos en este caso. La segunda vuelta ha sido nefasta en el Getafe, después de que llegase al término de la primera vuelta con 23 puntos y en el primer partido de la segunda vuelta se pusiese con 26, todo el mundo empezó a hablar ya de Europa, de situaciones y ha sido una segunda vuelta nefasta en la que se han sumado luego apenas 10 puntos que le han llevado a consumar el descenso. No se desciende en la última jornada, evidentemente, aunque los tres puntos valen lo mismo en el primer partido que en el partido 38, que también es verdad, pero bueno, no se desciende por perder en el último partido, se desciende, como digo, porque la segunda vuelta ha sido horrorosa en el ámbito deportivo. Y analizar un poquito, que ahora hablaremos con nuestros compañeros, lo que vamos a ver de ahora en adelante, el propio presidente ya ha hecho manifestaciones, ya ha empezado a tomar las primeras decisiones de cómo está la situación en el terreno deportivo y luego en el terreno económico. Vamos a escuchar a Raquel González y a Roberto Carlos cómo lo vivisteis y en unos minutos escuchamos esas declaraciones a las que hace mención Miguel Ángel y Ángel Torres y comentamos, hablamos de futuro. Pero cómo vivisteis este fin de semana ese encuentro, os desplazasteis alguno a Sevilla, lo visteis desde la distancia, desde la tele, desde Getafe, contarnos. Desde la tele, desde la tele sufriendo, viendo cómo iban pasando los minutos y la cosa se iba complicando según pasaban durante gran parte de la jornada, de esa jornada que se disputaba simultáneamente todos los partidos a la vez en la lucha por el descenso. Pero estuvo el Getafe a un solo gol de mantener la categoría. Yo creo que había hecho lo más difícil en la jornada previa aquí en el Coliseo en Alfonso Pérez en ese partido frente al Sporting. Había conseguido salir vivo y dependiendo de sí mismo para esa última jornada ante el Betis, con lo cual yo no sé si se relajó, yo no sé si confió en que lo más difícil estaba hecho y que ahí solamente tenía que hacer los deberes como hicieron sus directos rivales, como había hecho el Rayo, aunque finalmente no le sirvió de nada como hizo el Sporting. Solamente un gol en determinado momento lo hubiera mantenido en primera división, pero finalmente no pudo ser el sueño de 12 años seguidos en primera. Es que se dice pronto que muy poquitos clubes de la entidad de un equipo modesto como es el Getafe, que vive además a la sombra de otros clubes como el Real Madrid, como el Atlético de Madrid, incluso en determinado momento del Rayo, que tiene también una afición muy fuerte, cómo se ha conseguido mantener durante 12 años en primera división. Yo creo que a partir de ahora es cuando se va a empezar a valorar qué es lo que ha significado el estar tantos años en primera división. Roberto, ¿cómo lo viviste tú con tu suegro? Yo la primera parte la vi en un parque, bueno la vi, la escuché por la radio en un parque y la segunda parte la vi con mi suegro. Y bastante, bueno, fue llegar a casa y lo oí gritar, pensé que había metido gol el Getafe y lo que había fallado Estefan, lo que podía haber sido el 0-1 muy claro durante el portero. Y la siguiente jugada fue cuando metió el gol y bueno ya, pues vino la tristeza porque ya se ponía muy en contra la permanencia. Y bueno, yo por toda la gente que conozco seguidora, pues bastante triste porque bueno, pues como mucha gente como mi granja, pues el Getafe lo siente dentro. Es algo como muy indivisible de Getafe, de la historia del municipio y hombre, pues la bajada, la bajada a la segunda división, pues ha creado bastante tristeza. Y bueno, pues yo lo que espero e imagino que se empezarán a tomar ya decisiones, de hecho creo que hoy estamos a la espera de que se siga manteniendo a Schneider como entrenador. Y a mí me parece fundamental porque ha demostrado en apenas seis partidos lo que le ha faltado al Getafe en la segunda vuelta entera casi. Así que es plantear un fútbol medianamente vistoso y sobre todo coraje porque es lo que ha faltado, como decía Miguel Ángel, la segunda parte ha sido terrorífica, vamos. Pues nada, hemos hablado de esa temporada irregular llena de altibajos, de una segunda vuelta nefasta, como vivisteis ese partido de este fin de semana frente al Betis. Vamos a escuchar a Ángel Torres en las declaraciones que hacía ayer en el larguero, en la SER, donde cuenta un poco cuáles son sus planes de futuro para este equipo, para el Getafe Club de Fútbol. ¿Qué es hacer? Pues nada, levantar la cabeza a partir de mañana. Y he visto muy hundido. No. No ha querido ni venir a cenar con los amigos. Ibamos a charlar un ratico de fútbol. Me tiró un mes que no hacía nada más que comer y ahora me iba a tener una dieta. Ya, pero me tiró a ver. Porque viene el verano, no. Nosotros lo que tenemos que hacer es... Una salidita de estas del chisto y ya está. Levantar la cabeza y bueno, hoy ya he estado trabajando, hasta ahora y media con el directo deportivo, Toni Muñoz va a seguir. ¿Va a seguir Toni Muñoz? ¿Y Schneider? Buena gente, buen profesional. ¿Tú sabes que Toni fue compañero mío desde que éramos así, pequeñitos, jugando? ¿Ah, sí? Claro, es que él era de Córdoba también, claro. Entonces él va a seguir del directo deportivo. Ya hemos dicho el proyecto, la idea de manejar los datos del tema del presupuesto. Mañana tenemos reunión con el míster, hablaremos. ¿Mañana van a decidir si se queda o se va? Mañana. ¿Mañana lo deciden? Sí, sí. Hoy quería primero hablar con el director deportivo. ¿Y él te lo ha aconsejado? No, él es... Él jugó con Schneider, ¿no? En el Atleti. ¿Llegó a coincidir? Sí, sí. Sí, claro. Un compañero mío, Schneider también, en Zaragoza. Sí, también, también. Toni, aparte de amigo, es un tío honrado. Es decir, y bueno, yo no lo dudaba, aparte de que tiene contrato. Y esta mañana, después de hora y media que hemos estado los dos, hemos ya decidido, marcado... Yo creo que ya lo tiene usted claro, pero no sé por qué no quiere decirlo esta mañana. Supongo que tiene sus razones. No, y tengo claro el proyecto. Y el proyecto es que la gente, lo que quiero es que levante el ánimo a todo el mundo, que confíe en que no me voy a ir, que voy a hacer un proyecto nuevo a dos, tres años, para subir al... Ahora me lo contará Ángel Rubiano, eso. Me lo traducirá, pero... Subir al equipo cuantante. ¿Sabe lo que me gusta a mí? ¿Qué? Que ya está empezando a trabajar para el año que viene. Esta mañana, yo tempranito, estaba en el club. Yo creo que incluso ayer en el AVE. Qué buen comentarista vas a ser. Algunos ya han empezado a trabajar para el año que viene. Sí, sí, sí. Sí, a mí me hace gracia, ¿no? Que estaba un día... Getafe era la patrón y estaba todo el mundo de fiesta. Y no había ni Dios, es decir, allí... ¿Dejo ir a las fiestas de Getafe? Cuando Toni ha ido, que había quedado a las doce, ya iba allí hora y media. Es decir, que a mí, y tengo claro el proyecto, tengo claro la idea, porque soy el presidente. Si no, pues diría, bueno... Pero también Getafe, también Getafe, y yo no es que sea de Getafe, pero estuve interno allí muchos años, en los Ejolapios. Yo estuve allí... Yo era buen chaval de pequeñito y... Sería de pequeño. Sí, sí, sí. Y mi padre me metió en los Ejolapios. Estuve interno con el padre. No, pero yo creo que va a hacer un... Pero quiero decir que yo tengo mucho cariño a esa ciudad, muchísimo, porque he estado allí en mi infancia, ¿no? Pero esa ciudad también se tiene que entregar con el equipo. Bueno, yo creo que... Joder, si es que yo me acuerdo cuando íbamos nosotros a ver al campo viejo, que nos llevaban en fila por la cuneta. No, antes, cuando... A San Isidro. A San Isidro, que jugaba Alfonso y todos estos. Y jugaba al Getafe contra el Dieter Zafra. Contra el Dieter Zafra, contra el Don Benito, estaba en tercera. Y nos llevaban a los niños en fila por la cuneta. Íbamos... Y iba Don Alfonso detrás con la varita. Íbamos con un barazo al que se salía. Y luego ya la margarita ya fue otra cosa. La margarita ya fue la leche. Y luego ya llegó el colegio. Pero en San Isidro iba mucha más gente. Luego ya, cuando fue la margarita, bueno, pues sí y tal. Pero es que esa ciudad se tiene que entregar. Porque yo creo que hay mucha gente... Es una ciudad dormitorio de Madrid, donde hay mucha gente de Extremadura, hay mucha gente de Toledo, mucha gente de Andalucía, que somos del Madrid que del eléctrico. Que somos en Madrid. Que hay cuatro equipos de Madrid que nos hacen... Muy bien, pero tú vives en Getafe. Tú quieres tener a tu... Que los jóvenes no tienen trabajo. Y los jóvenes, pues la prioridad, la primera no es el fútbol, son otras cosas. Y que a mí de joven haría lo mismo. Es decir, entonces no les llega. Nosotros tenemos 10.000 abonados este año que hemos crecido. Es decir, teníamos... Entonces ahora lo que hay que hacer es hacer un proyecto ilusionante. Y decirle a la gente que esté tranquila. El ángel era muy rojo, ¿eh? Era rojo, rojo, ¿no? Si el alcalde que había, el alcalde en Getafe, era de derecha a su lado. Permíteme que hoy... Este es un camarada auténtico. Hoy todos los niños, cuando iba por la que a Madrid, me paraban incluso algunos llorando de qué presi, qué va a pasar con la escuela. Y yo lo que quiero es tranquilizar a la gente que las escuelas van a seguir, aunque sigamos sin tener ayuda de ayuntamiento ni de nadie. Y decir, me digo, mientras yo sea presidente del Getafe, las escuelas van a seguir. ¿Lo del ayuntamiento cómo está? Porque ahora lo del ayuntamiento eso la tendría clavada usted. ¿Han dicho ahora que se joda, que se va a segunda? No, no, no. Ayer la alcaldesa y cinco concejales fueron a Sevilla y en la vida hay que ser agradecidas. ¿Ah, sí? Estuvieron, estuvieron. Sí, estuvieron ayer. ¿Y hablaron con usted o no? Sí, sí, sí. Conmigo se habla todo el mundo. Si el que no se hable conmigo... Porque no quiere. Sí, sí. ¿Y qué le han dicho? ¿Pero se va a parar todo lo de los juzgados y todo eso? No, no, no se puede parar. Es decir, ahí es un pleito que hemos ganado, que se ha recurrido y que yo espero que de aquí a octubre, noviembre como máximo haya sentencia definitiva y se regularice todo y se arregle. Y yo las relaciones buenas, lo que pasa es que no me pagan. Nada más, es decir, no es un problema... El problema es una tontería. Dinero público. La relación es buena pero no le pagan. Pero no, yo quiero lo de las escuelas que sí me preocupa porque he visto yo ver llorar a un niño o a mí o a una persona mayor. Así que la gente esté tranquila, que lo dije hace 15 años, mientras yo sea presidente y pueda, me quitaré si hace falta de comer, pero las escuelas van a seguir. No se va a tocar nada y vamos a intentar... ¿Han sacado chavales? ¿Han sacado algún chaval para la primera plantilla de las escuelas? Sí, tenemos a Carlos Vigaray. A Vigaray, a Vigaray. Carlos Vigaray, tenemos a Emi, es decir, hombre, hemos sacado chavales barrada. Así me lleva un buen equipo este año a un buen equipo de los Alevines porque es que los Alevines siempre al principio, cuando yo pendiente digo bueno, pues que yo soy amigo de vuestro presidente y tal. Bueno, acabamos de escuchar a Ángel Torres. La relación es buena, pero no me pagan. Al final volvemos a mezclar lo deportivo con lo institucional, en cierta forma. ¿Qué tenéis que comentar al respecto? Que no le pagan. Que yo sepa hasta ahora le estamos pagando a los vecinos del campo y los suministros del campo, que ya está bastante, yo creo. Y, bueno, a mí me sorprende que ya tengan proyectos de un día para otro y que hayan trabajado una hora y media. Estamos trabajando una hora y media. Y, bueno, las relaciones con el Getafe, pues evidentemente, se ha comentado aquí, hay que separar lo institucional de lo de la ciudad. Que tienen que ir de la mano, evidentemente, porque yo también lo decía ayer, hay que estar orgullosos los Getafers de tener un equipo en primera. Pero eso tiene que estar regularizado. No puede ser que quede la interpretación de quien lo ve, de quien lo siente o de quien lo lea. Es que aquí partimos de la base de siempre, de un debate eterno que hemos tenido en esta mesa, yo creo que muchas veces una empresa privada como es el Getafe Club de Fútbol tiene que estar subvencionada por dinero público. Se hizo bien todos los años que se le estuvo dando esas cantidades millonarias de dinero. Es lo correcto también darle la espalda institucionalmente como ha pasado en la última legislatura en la que además se ha dejado en una situación si no ilegal, por lo menos alegal, sin un convenio que regulara los partidos que se estaban celebrando en el Coliseum ni la afluencia de público ni quien tenía responsabilidades sobre ese estadio si ocurría cualquier cosa. Nadie es responsable de nada hasta que de repente ocurre una desgraciación como el caso de Seseña por ejemplo ahora todo el mundo se echa las manos a la cabeza es que tenías tú que haber hecho. Aquí en el estadio hemos estado muchos años en una situación de completa desamparo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ocurrido alguna cosa? Yo creo que ha habido poca valentía y poca decisión por parte de en la última legislatura sobre todo de sentarse a hablar y decir oye, esto es lo que hay que hacer o lo que hay que dejar de hacer y vamos para adelante con ello. Eso es lo que parece que se tomó hace unos meses que se dijo bueno no va a haber subvención para el Getafe porque consideramos que es una entidad privada y que tiene que sufragarse con sus propios ingresos que bastantes ingresos tiene un club de primera división como era hasta hace unos días hasta hace un par de días el Getafe Club de Fútbol. Ese es el eterno debate y de ahí pues surgen otros problemas como es pues todos los problemas judiciales de esa reclamación que hizo Ángel Torres que ganó que está recurrida y que veremos a ver qué sucede porque todas las sentencias anteriores habían sido favorables al ayuntamiento con lo cual pues nada está dicho nada está escrito y cualquier cosa puede pasar todos sabemos que cuando se entra en un juicio se sabe cómo se entra pero no se sabe cómo se sale veremos a ver qué es lo que deciden los tribunales y veremos a ver si tiene razón Ángel Torres cuando dice es que no me pagan y veremos si es de recibo que los getafenses tengan que pagar esa cantidad que reclaman. Evidentemente las subvenciones a las instituciones o a las entidades privadas por parte de dinero público no deberían ser así estamos hablando de en cualquier caso que una empresa privada puede prestar una serie de servicios a una entidad pública y se abonan por esos servicios pero nunca subvenciones de hecho la ley no lo contempla desde hace unos años ya la ley no contempla que las instituciones públicas subvencionen como subvención propiamente dicha a las entidades privadas aquí lo que ha pasado es que hemos pasado también del todo a la nada hemos pasado de una época en la que todo absolutamente valía el Getafe era una parte más casi del propio ayuntamiento me refiero del presupuesto incluso porque por la cuantía que era valía todo absolutamente todo todo venga es que sí tira para adelante tira tal a demonizar que en esta última época también por romper o por decirme desmarco de lo que se ha venido haciendo se ha intentado también demonizar una situación que como bien habéis dicho había que haberse sentado tomar cartas en el asunto y decir esta es la situación esto es lo que se ha hecho bien o mal pero se ha hecho de ahora en adelante y esto es lo que vamos a hacer desde aquí o sea de ahora para atrás y esto es lo que vamos a hacer de ahora en adelante con las situaciones y las consecuencias que derivan de unas actuaciones que pueden estar bien o mal los jueces son los que tienen que determinar lo que hay y con las actuaciones que se van a determinar de ahora en adelante no se pueden aplicar subvenciones no se pueden dar subvenciones de hecho no se deben dar subvenciones a las entidades privadas pero vamos a crear un convenio por una prestación de servicios este club da una serie de servicios que son buenos para la ciudad acoge una serie de escuelas en las que hay niños participando de manera gratuita o de manera subvencionada para que a los padres que su hijo haga deporte le cueste menos dinero por poner un ejemplo o cede determinadas situaciones o vende la imagen como ha pasado con otros con otros clubes que venden las camisetas para que las instituciones que quieran puedan vender esa imagen también pero todo en base a unos servicios como digo la situación bueno pues se ha tornado de esa manera él evidentemente o el club entiende que la justicia le da la razón y está pendiente de recibir unos ingresos que él considera que son suyos evidentemente nadie va a renunciar a un dinero que considera que es suyo eso es evidente sea privado sea público o sea mixto evidentemente y en esa situación nos hallamos el club que ha intentado desde buena parte de la ciudad también como digo lo que se ha intentado es demonizar y es algo que no nos viene o que no le viene bien a nadie en esa situación hablaba de la de la escuela Ángel Torres y la subvención también viene un poco de la mano de ese mantenimiento de una escuela que en su día tuvo cerca de mil chavales y que yo creo que también se ha situado en un punto injusto para la propia escuela porque me consta que el trabajo que han estado haciendo desde allí ha sido impresionante que tienen muy buenos profesionales que tienen muy buenos equipos pero así como oigo Ángel Torres y me chirría un poco cuando dice mi escuela yo siempre tendré no ha sido muy bien tratada a nivel del club a pesar de que era la justificación entre comillas para recibir esa subvención los padres tenían que pagar una cuantía no precisamente barata para que sus niños jugaran en el Getafe además de hacerse abonados además de con lo cual yo creo que ha sido muy maltratada la escuela por parte del propio club lo cual también ha redundado un poco que supongo que iremos hablando sobre el tema de qué es lo que ha pasado con el Getafe con la afición en los últimos años y por qué un equipo de primera división que lleva 12 años en primera división tenía las gradas permanentemente vacías es una situación que se ha dado también tenemos que tener en cuenta lo que no solo ha dicho Enge Torres sino lo que es constatar una realidad estamos en la zona sur de Madrid de una urbe como Madrid con dos equipos que son potentes a nivel no solo europeo sino mundial estamos hablando de dos auténticos monstruos del Real Madrid que todo el mundo es del Madrid o todo el mundo es del Madrid del Atleti o del Barcelona y luego bueno un poquito del Getafe entonces ¿qué se han vivido en estos 12 años? pues se vivió la explosión del ascenso a primera en el que no cabía la gente en el campo en la primera temporada en el que faltaban casi asientos para que la gente pudiese ir evidentemente porque no solo Getafe como digo podían ver a equipos de primera división los propios del Barcelona los propios del Bilbao los veían a un precio un poco más asequible de lo que significaba verlo en el Bernabéu o verlo en el Vicente Calderón tanto en cuanto a entradas como y de bueno pues si me voy a gastar 80 euros o 90 euros en ver al Bilbao en el Calderón o en el Santiago Bernabéu que son 180 euros pues me hago socio de un club pequeño y estoy durante toda la temporada y encima estoy viendo al resto de equipos ¿no? que eso se dio esa situación durante los primeros años y la euforia de estar en primera bueno evidentemente el globo se va desinflando porque bueno ya estás acostumbrado a ver el Getafe en primera tres, cuatro, cinco, seis temporadas empieza también la crisis económica y la gente pues ¿de dónde se quita gastos? porque gastos que antes hacía eso es evidente es una situación que se ha dado que no se ha hecho desde dentro del club también bastante para solucionarlo para remediarlo pues también porque se vivía también de otros ingresos que no eran precisamente de las taquillas ¿no? hay gente no solo en el Getafe en otros clubes que prefieren vender una entrada a mil euros que mil entradas a un euro es una situación que hay que respetar y que puede ser criticable o no criticable pero eso es una situación que se ha dado al Getafe y en otros clubes Sí, pero fíjate cuando ha cambiado la normativa de la televisión que puntuaba o daba más dinero dependiendo de la fluencia del campo como el cambio de la inercia de esas entradas y de cómo sea de alguna forma fomentado que vaya más la gente al campo ha producido el efecto que todo el mundo esperaba que era que el Getafe se volcara un poco con la gente y que diera un poco de cariño a la afición que es lo que últimamente parece ser que los aficionados pues han alabado bastante porque parecía que en esta última temporada el Getafe estaba volcando un poco más con los aficionados pues bien bajándolas esas entradas regalando una entrada haciendo una labor social que como decía Raquel durante mucho tiempo pues parece ser yo desde que he venido a vivir a Getafe siempre me he encontrado bueno el primer año fue el ascenso pero luego los siguientes años como dice Miguel Ángel cuando se desinfló el globo sí que parece que ha habido siempre como una pelea entre la afición y Ángel Torres entre las peñas y Ángel Torres y las peñas han pedido a gritos año tras año que las hicieran más caso que tuviese el club ciertos detalles con ellos y ese momento no llegaba siempre se ha dicho siempre se ha dicho que la política social del club no era la más idónea o la más correcta para una ciudad y unas situaciones y unos condicionantes como los que se estaban dando pero también es cierto que yo que sigo el fútbol habitualmente las gradas no se han vaciado solo en el colisón Alfonso Pérez o sea que se ha visto exacto raras excepciones como los grandes equipos y alguna afición ejemplar de 3-4 equipos los otros las gradas veían los partidos y se veían vacías también es cierto que las televisiones han influido en todo eso en meterte partidos el viernes meterte partidos un lunes meterte un partido o 5 partidos consecutivos y todo eso ha influido es una cuestión un condicionante que ha influido entonces las gradas del colisón se vacían evidentemente como se han vaciado las de los campos de otros clubes de primera Yo creo que ahí marcó ya ni sé de cuándo son las declaraciones pero hace ya 7, 8, 10 años incluso que Ángel Torres dijo que el fútbol era un artículo de lujo y el que quisiera que lo pagara yo creo que eso marcó también un poco cuál era la filosofía de este presidente y de este club de cara a la afición si quieres ver al Getafe si quieres ver un partido de primera división lo pagas y Getafe es una ciudad obrera es una ciudad que tiene todos los hándicas que hemos estado comentando que tiene al Real Madrid que tiene al Atlético de Madrid aquí al lado y que tiene que superar todas esas dificultades y ese no es el mejor camino decir que esto el que quiera venir al campo que lo pague y que lo pague además a precio de oro pues no es la mejor filosofía para conseguir que después el colisión luzca un aspecto diferente porque la afición yo creo que la hay un club no mueve a 3.000 personas un domingo para irse a Sevilla para pagar su entrada para pagar su billete porque se está jugando el descenso si no tiene un fondo si no tiene una afición si no tiene una pero fijaros como la necesidad también obliga las entradas las pagó el club o sea el aficionado o el socio o el abonado que se desplazó a Sevilla o que quiso desplazar a Sevilla pudo retirar una entrada que el club las adquirió al Betis para darla pero si se sufragaron el viaje el desplazamiento el comer el estar o sea que me refiero que es un dinero que los socios aportan y que eso evidentemente los abonados aportan y que eso hay que verlo como dices y fueron 2.000 3.000 personas que es una masa para desplazarse en un fin de semana en el que además son fiestas en la localidad quiero decir que eso todo también hay que valorarlo en su justa medida en ese apoyo ese apoyo de la masa social pero como decimos un año muy largo imaginaros 12 años entonces si un año muy largo y pasan muchas cosas durante un año durante una temporada imaginaos durante 12 años pues lo que decimos la gente se cansa de ir o no se cansa o tiene otras expectativas o va haciendo o va tomando decisiones en función también de su situación no solo económica sino social personal y demás lo que hay que hacer es que abonado que se pierde recuperar 2 yo por lo menos entiendo que estamos hablando de entidades privadas y en una entidad privada como en una empresa privada si pierdes un cliente tienes que trabajar para recuperar no solo ese sino poder hacer otro es evidente volviendo al proyecto deportivo ¿creéis que estos líos judiciales con el ayuntamiento de si me debe este reclamo los tribunales han hecho que a lo mejor Ángel Torres se centraran más en otras cosas que no es lo deportivo y de ahí que el proyecto deportivo de este año haya sido más flojo en cuanto a jugadores equipo compacto entrenador o es circunstancial además yo creo que el proyecto deportivo no era peor que otros años al contrario la plantilla era una de las plantillas no te digo de las mejores de la categoría pero tampoco de las peores había plantillas digo los entendidos en fútbol lo han venido analizando se han dado una serie de circunstancias el equipo se ve prácticamente salvado y se ve prácticamente con los deberes hechos en el mes de diciembre se toman decisiones que evidentemente yo entiendo que ahí sí pueden ser erróneas en vender a dos o tres jugadores clave que no solo que hacían piña sino que eran fundamentales y que a la hora de reforzar esas posiciones pues no se da con la tecla y luego empiezan a hacerse fichajes pues casi a la carrera para intentar tapar esas lagunas de esas carencias y no se da con la tecla el equipo empieza a verse por primera vez yo creo por primera vez sin respuesta a una situación que no se esperaban porque durante otros años se han estado con plan B y esta vez yo entiendo que el Getafe a nivel deportivo se ha visto abocado a una situación en la que por primera vez entiendo que no había plan B Sí, pero quizás si hubiese tenido la financiación municipal no se hubiese visto obligado a vender dos jugadores clave como uno era la fita que era que aportaba el gol al Getafe porque de hecho fuese la fita y ya el Getafe no metía un gol ni queriendo y el otro era el puntal en defensa que era Alexis Rubano que bueno pues es verdad que este año estaba flojeando en comparación con años anteriores no estaba al mismo nivel pero sí que daba una sensación de seguridad en la defensa y eso todo el mundo dice que ha sido clave la venta de esos dos jugadores y como tú bien dices el fichar a Álvaro Pereira que a su vamos cero a la izquierda no a lo siguiente porque vino con ocho partidos de sanción luego se lesionó Goiton que tampoco ha jugado no ha metido ni un solo gol que vino también para meter goles y no creo que ni ha jugado tampoco y luego estoy recordando otro que se llamaba Mensac o así que también ese no llega pero ese viene de la temporada anterior y es cedido del Atlético los jugadores que han venido un poco para cambiar la inercia pues han sido un fiasco tremendo entonces también hay que hacer autocrítica viendo un poco la necesidad de ese ingreso en vender jugadores puntuales que en otros años había funcionado o había salvado se había hecho lo mismo de hecho incluso se vendió hasta al propio entrenador hace alguna temporada se vendió a Samir se vendió al propio Contra o sea que se han vendido jugadores en situaciones muy parecidas llegando al mercado de invierno y diciendo bueno vamos a amortizar la venta del jugador para cubrir presupuesto que evidentemente uno cada uno en su empresa lo hace como buenamente quiere o puede o debe y incluso y me ahorro también una ficha elevada también este año lo han hecho así recibo el porcentaje del traspaso más me ahorro una ficha elevada porque Alexis y la fita eran de los mejores pagados porque eran dos de los pesos pesados del equipo pero como digo esa situación que en temporadas anteriores se había dado bien porque había amortizado ingreso y gasto y además los resultados se habían dado pues esta vez ha ido por otros derroteros y como digo no ha habido esa reacción que se esperaba hay gente que dice bueno que el cambio de entrenador quizá ha llegado demasiado tarde cuando lo tomas cuando no lo tomas se den una serie de partidos que se jugaban en caso se jugaban fuera y vamos a esperar una semana a ver si a ver si a ver si bueno las situaciones están como están e insisto cuando uno desciende después de 38 jornadas es porque ha sido peor que el resto de tus rivales deportivamente hablando eso es hablábamos de que de que la alcaldesa junto con miembros de la corporación municipal se desplazaron a sevilla este fin de semana para acompañar al equipo lo comentaba ángel torres en el larguero también el anterior alcalde a soler pedro castro estuvo allí y hacía correr por las redes sociales y por los whatsapp de los getafes de su mensaje que os voy a leer para que reflexionemos sobre el y ahora qué vale el futuro del getafe el club de fútbol el mensaje dice así getafe ya no es una ciudad de primera ahora deberíamos reflexionar qué supone esta pérdida como proyección en los medios de comunicación y su incidencia como elemento dinamizador en la vida social política y económica de la vida cotidiana en mi opinión dice pedro castro puede ser un elemento sino determinante si no es un elemento determinante si puede incidir negativamente en nuestro futuro por tanto sería bueno que todos absolutamente todos los que pueden poner su granito de arena se apresten a cometer la tarea para recuperar ya la posición perdida lo más rápidamente posible y aprovechar para corregir errores que se pudieran haber cometido en el proceso anterior hemos comentado un poco entiendo que que hace alusión clara a la política del ayuntamiento respecto al getafe y si tiene solución ese convenio que está en en los juzgados y que podría renegociarse de otra forma como tú apuntabas hace unos minutos como lo veis vosotros como influye el descenso del getafe en la ciudad obviamente es una pérdida al final la proyección que se tiene a nivel nacional y a nivel internacional de una ciudad como getafe pequeña que Pedro Castro se ha hartado de decirlo que nadie conocía getafe hasta que el equipo llegó a primera división y entonces ya le abrían todas las puertas y ya era la gente te sitúa en el mapa yo creo que eso es importante y eso sí que es verdad que se va a perder un equipo en segunda división por mucho que sea la categoría de plata no tiene la misma proyección que un equipo en primera eso es indudable y es innegociable la cuestión es a cambio de qué cuál es el precio de esa proyección y eso es lo que de alguna forma y de otra es lo que llevamos debatiendo subvenciones y subvenciones no a cambio de qué ese intercambio que hablaba Miguel Ángel ese lo que puede dar el getafe al ayuntamiento a la ciudad es lo que hay que poner en valor y hay que poner números y cerrarlo con un convenio que esté claro y que esté cristalino o sea yo no entiendo que se le den subvenciones pero sí que puede haber algún tipo de patrocinios o algún tipo de intercambio o no no lo sé o sea yo creo que eso es hora de sentarse hablar pero hablar francamente y hablar tranquilamente y llegar a algún tipo de acuerdo lo que no puede ser es que las situaciones en Kisteri se lleven a los juzgados lo que sí es cierto es que al margen de eso en el plano estrictamente deportivo que es yo creo que es lo primero que hay que analizar el día después de que comete o se consuma el descenso yo creo que se pusieron a trabajar desde el primer momento yo no estoy de acuerdo con Robert que habla de la hora y media lo que ha dicho Ángel Torres es que cuando llega Toni Muñoz que tiene esa reunión el mismo lunes él ya llevaba una hora y media en su despacho viendo pero no solo se trabajó esa hora y media más las dos horas de reunión llevan trabajando desde este tiempo y ahora os voy a dar información para que veáis el trabajo que se estaba haciendo de hecho en esa reestructuración de cara al año que viene con la que ya se anuncia que Toni va a seguir siendo directo deportivo tenía contrato en vigor con unas ciertas cláusulas como las de otros jugadores respecto a un descenso y ha decidido continuar hay varios o bastantes jugadores de la plantilla con contrato en vigor con cláusula que si se desciende automáticamente su salario o su sueldo se rebaja el 50% se rebaja la mitad con eso ya cuentan ya es un trabajo que se ha venido haciendo previamente metes cláusulas evidentemente por si va a pasar esa situación y hay jugadores que no lo tienen pero con los que se va a empezar a reunir también de manera inmediata uno de ellos es el caso más claro el de Pedro León que es un futbolista que es o Ángel Torres lo entiende como que es una propiedad del club es un futbolista del club en el que ha habido un montón o diferentes problemas con él las vueltas que ha dado le han apartado no ha podido la liga de fútbol no le dejó escribirse porque superaba el tope salarial bueno lo de Pedro León ha sido también una locura dentro de los términos esos y que ahora lo sienta como propiedad del club entonces es uno de los jugadores con los que se va a hablar o con los que tiene pensado hablar para negociar a la baja el salario evidentemente con él y con otros activos importantes que para continuar en segunda él tiene en claro o pretenden hacer un proyecto a tres años como digo esto es información un proyecto a tres años y entiendo que van a contar con Snyder para que Proyecto lidere ese proyecto a tres años como dice Roberto se ha notado por lo menos que el equipo en estas seis jornadas que ha estado ha tenido carácter ha querido oye yo quiero jugar al fútbol y voy a jugar al fútbol con estas armas estos son mis argumentos este es mi esquema 4-1-4-1 y con esto yo me voy a poner y voy a recuperar a jugadores que por falta de llámalo X de sintonía personal profesional o futbolística no estaban contando muy Gómez Pedro León el propio Sarabia y se les ha bueno influido o se les ha inculcado ese carácter argentino que tiene Neider y que ha tenido también en cuanto al fútbol porque era un futbolista muy canchero ahora hacerlo como digo se ha venido trabajando y eso es información y en esa línea están primero el proyecto deportivo y sobre ese proyecto deportivo ver cuál es el proyecto económico es fundamental se reducen los ingresos por derechos televisivos de manera drástica también y eso también influye pues tendrá que ajustar el club entiendo que también las dimensiones de lo que es la estructura del club en cuanto a personal de mantenimiento personal de oficina pero tal todo se tendrá que reestructurar en base a unos presupuestos como hace cualquier otra empresa cuando me refiero a la hora y media me hacía gracia no porque no se venía trabajando sino porque lo ponía como un ejemplo como que había estado muchísimo tiempo y decía hemos estado trabajando una hora y buena me he reunido dos horas pero cuando ha llegado el que eran las doce hasta la yo ya llevo una hora y media en la oficina yo llevo antes que mis trabajadores y me hacía gracia porque entiendo evidentemente que esto desde hace tiempo se viene pensando y fíjate yo voy más allá yo creo que no desde esta temporada sino que como llevamos cuatro años que hemos estado a cuerda floja yo creo que ellos ya en el club estarían sobre aviso y estarían ya oye pues mira este año nos hemos salvado pero por si el año que viene oye pues nos hemos salvado pero por si el año que viene y ahí van un poco ajustando por lo que pudiera pasar porque evidentemente esto no es una situación que ha venido de nueva sino que como digo pues ha habido cuatro años que hemos estado ahí a punto en la última jornada de bajar respecto a lo de la reestructuración pues es lógico y traerá pues como decía Pedro Castro en el mensaje pues traerá evidentemente la producción de Getafe si ya por si en primera era poca porque se le daba poca cancha al equipo pues ya en segunda imagino que será pues una reducción drástica en cuanto a apariciones en medios a publicidad como ciudad en ámbitos deportivos creo que también además el filial ha bajado a tercera división con lo cual bueno pues también es otro handicap que arrastra el club pero yo creo que fíjate que en estas ocasiones y hay un ejemplo que a mí me llama mucha atención que es el Oviedo un equipo que ha bajado a segunda división y que había que ver el campo siempre lleno hacia volcada con el club para volver a la elite del fútbol español y yo creo que se podría dar los mismos condicionantes si se mimara la gente si se hiciera un proyecto ilusionante en el que la gente sintiera como que el club es suyo como que el estar ahí aporta un plus al equipo para subir otra vez a primera división veremos a ver en qué queda la situación ahora pues como decía Ángel Torres parece que a final de año es cuando esperan la sentencia y eso pues de alguna forma en el momento que se produzca la sentencia pues yo creo que ya es el último recurso no sé si habrá otro recurso superior porque creo que es el supremo donde se ha hecho la alegación no es el recurso pues cuando llegue esa situación que ya será con la liga empezada en segunda división y tal de alguna forma eso calmará un poco el ánimo pues eso en el ámbito extradeportivo y de alguna forma pues hará que ya sepamos con qué cartas jugamos cada uno y sepamos el compromiso que tiene la ciudad con el club y en el caso pues que fuera favorable para el club el compromiso que tiene que tener el club con la ciudad de Getafe yo ya os he dicho que a nivel deportivo plantean un proyecto a tres años para buscar el ascenso en los próximos tres años que por otra parte es complicado subir de segunda es complicado porque además en segunda hay equipos históricos no solo el Real Oviedo como dices tú que ahora está peleando también en esa lucha fíjate esa situación del Oviedo le ha pasado también al Racing de Santander el Racing bajó de primera de primera bajó a segunda llegó prácticamente a la desaparición se fue hasta la segunda B y ahora ha quedado campeón de su grupo en segunda B pero con la idea de retornar a la segunda división e incluso hacer ese proyecto también como estamos hablando con tiempo de vista pero estamos hablando de ciudades donde la tradición futbolística y el apoyo son ciudades de provincia en las que se maneja cierto potencial económico dentro de lo que hay y con una masa social en la que solo está ese equipo y son del Madrid o del Aleti o del Madrid o del Barça y del Santander pero al Madrid y al Barça solo lo ven en Santander cuando va al Madrid y al Barça aquí insisto estamos a 10 kilómetros de Madrid estamos a 10 kilómetros del Calderón y estamos a 12 kilómetros o 14 kilómetros del Santiago Bernabéu es una situación completamente diferente para eso también os digo que en el ave de vuelta en el ave charter que se fletó a la vuelta del partido de Sevilla venía el club la delegación que fue del club venían los jugadores y venía buena parte de la afición que cogió ese ave charter para volver a Madrid los que no lo hicieron en el autobús el presidente fue uno por uno a todos los seguidores a todos los aficionados a todos los que se desplazaron para agradecerles como decía antes que lo había dicho a los políticos para agradecerle a todo el mundo que se desplació allí y a todos les instaba o les comentaba que iba a asumir esas responsabilidades que iba a mantener esa idea de un proyecto deportivo que no iba a arrojar la toalla en definitiva es suyo a la empresa es suyo el club y él toma las decisiones pero que a todo el mundo como ha dicho también con los niños de la escuela que iba a asumir la responsabilidad de ponerse a trabajar desde el primer momento para poner en marcha ese proyecto Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carnava Cerrada periodista del Marca y de Radiomarca buenos días ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Estamos comentando el descenso del Getafe cuéntanos cuéntanos cómo lo has vivido tú y qué crees que es lo que va a pasar ahora Bueno, ha sido algo muy complicado de asimilar sobre todo porque hace cinco jornadas seis más mejor dicho el equipo estaba último a más de un partido de la salvación se vio con el empate frente al Sporting se salió de los puestos de descenso dependían de sí mismos y al final no se ha podido consumar ese milagro que se hablaba cuando llegó Juan Eduardo Schneider al banquillo azulón y por lo tanto pues sobre todo pesimismo de cara a un año muy difícil evidentemente el Getafe no tiene los recursos que pueden tener históricos como puede ser el Sporting como puede ser el propio Rayo Vallecano para afrontar una temporada en segunda porque es que hay que ver que es el primer descenso hacia una división de la historia del Getafe Bueno nosotros hemos estado analizando en la tertulia no sé si has podido estar escuchando un poco todo lo que envuelve el Getafe fuera de lo deportivo todos los problemas que ha tenido con el ayuntamiento esa sentencia no sé vosotros los periodistas deportivos expertos en esto ¿cómo lo veis? ¿creéis que esto ha afectado? ¿ha afectado para que el Getafe se haya hundido ahí en bueno haya bajado definitivamente a segunda división? ¿cómo lo habéis vivido? No, yo creo que no yo creo que bueno son temas de Ángel Torres el ayuntamiento creo que eso no tiene no ha tenido nada que influir sino decisiones deportivas que no han sido correctas la marcha de Alexis y la cita cuando el equipo marchaba a noveno a falta de a falta de media temporada no ha sido una decisión correcta sobre todo luego no incorporar a nadie haber incorporado tan solo Álvaro Pereira que ha salido como ha salido incorporar a un jugador como Goitón que ha jugado tan solo un partido completo y se han pasado cuatro lesionados y recordamos que llegó para ocho partidos han sido decisiones deportivas quizá también no haber destituido a Escribá en el momento en el que había que haberlo hecho se ha reaccionado tarde han sido un cúmulo de cosas deportivas ya te digo que no creo que el problema con el ayuntamiento haya sido el que haya hecho que el Getafe esté en segunda división ayer sabíamos conocíamos que Toni Muñoz continuará como director deportivo y sabremos si lo hace Schneider ¿cómo lo ves tú? ¿tienes información al respecto? Sí, bueno Schneider va a seguir como un tenor del Getafe a no ser que la reunión que tenga hoy tanto Ángel Torres como el argentino salga mal Schneider lo ha hecho bien casi salvado al equipo y bueno pues el proyecto este que tiene Ángel Torres para subir de aquí a tres años va a ser con Schneider a la cabeza cien por cien O sea que tú lo ves casi, casi, casi confirmado lo sabremos a lo largo del día Sí, el equipo entrenará ya a las cinco imagino que la reunión la estará teniendo ahora la tendrán en un rato y lo que te digo el equipo entrará a las cinco con Schneider a la cabeza por lo tanto es un claro síntoma de que el argentino va a seguir además jugadores como Cala y Pedro León esto al cien por cien no pero si al 90% seguirán vistiendo la azulona y algunos jugadores que quizá sorprendan se quedarán en el Jeta Me gustaría preguntarte por los incidentes los incidentes como en Sevilla me dicen que tú pudiste estar allí y que los presenciaste en primera persona cuéntanos qué es lo que pasó Bueno se está se magnifica todo un poco al fin y al cabo son dos aficiones hubiese pasado en el campo del Betis hubiese pasado en cualquier campo ya digo que se magnifica un poco todo se ha hablado muchísimo de las aficiones del Betis y del Sporting que están hermanadas ha hablado mucho de que la afición del Getafe le cantó a segunda en una jornada 8 al Betis bueno al fin y al cabo pues en la televisión sobre todo estos canales influyen mucho en la opinión pública y bueno se cantó a segunda y poco más tampoco pasó tanto como se habla en los medios vale vale o sea que al final lo dejas en rivalidad entre dos equipos que se que se tenían ganas dejémoslo ahí sí evidentemente el Betis le tenía ganas al Getafe por todo lo que ha pasado durante la semana porque ya te digo que como la Getafe no le había hecho nada pero bueno que al final acabó su contra de fútbol el Betis le cantó a segunda al Getafe como estoy completamente seguro que que el Villarreal se lo hubiese cantado al Sporting si hubiese bajado en el campo del Villarreal que el Levante le hubiese cantado al Rayo si hubiese bajado del campo del Rayo por lo tanto al fin y al cabo es fútbol y bueno las aficiones hay tontos en todas partes en ese sentido como se dice Juan Carlos y para ir terminando me gustaría que nos dices tu opinión sobre las declaraciones que ha hecho el periodista de cuatro Juanma Castaño que se ha enganchado en Twitter con algunos seguidores Getafe ¿lo has podido seguir? Sí bueno no le conozco personalmente así que tampoco puedo decirte sé que es aficionado del Sporting y poco más así que nada enhorabuena por su equipo que se ha salvado y nada nos encontraremos en dos años espero bueno pues nada muchísimas gracias Juancar por haber estado hoy con nosotros y veremos si el Getafe definitivamente es capaz en los próximos tres años de volver a la primera división que es lo que esperamos todos los getafenses seguro que sí ya verás que sí estoy completamente seguro pues gracias gracias por haber estado con nosotros en Getafe buenos días hasta luego gracias a vosotros hasta luego bueno pues parece que coincidís todos más o menos en ese aspecto en que al final ha sido lo deportivo la clave para que el Getafe descienda a segunda división decisiones a lo mejor no las más acertadas hay que hacer equilibrios este tipo de equipos tienen que hacer equilibrios entre lo económico y lo deportivo para ajustar una temporada y parece ser que los cálculos en esta ocasión no han salido después de 12 años saliendo todo hay que decirlo lo he comentado antes que no entendemos o yo entendía que no había habido plan B en cualquier caso hay que valorar en su justa medida lo que supone permanecer 12 años consecutivos en primera división es complicadísimo además Ángel Torres lo ha dicho también históricamente que había 8.100 y pico alcaldes en España y solo 20 presidentes de primera lo decía medio en broma medio en serio pero lo decía diciendo la influencia la capacidad de decisiones o la influencia a la hora de tomar de tomar decisiones sí evidentemente son cuestiones deportivas y como cuestiones deportivas van a ser ese proyecto de cara a intentar el ascenso como he dicho antes subir a primera es muy complicado equipos fíjate como está la segunda tampoco estamos hablando de que una segunda división sea un pozo donde nada en cuanto a equipos a los que te enfrentas hay un Zaragoza que está peleando por subir pero está si no sube estamos hablando que está el Valladolid estamos hablando que está Osasuna estamos hablando que está el Oviedo el Racing que está peleando por subir está el Mallorca está la Almería que están también ahí en la cuerda floja pero está está Sal de Ganes que a lo mejor se produce el efecto contrario que tampoco hay Derby el año que viene ni en primera ni en segunda bueno puede pasar el Leganés está en una situación también ahora mismo muy buena quedan 12 puntos en juego saca 4 al tercero tiene dos partidos en casa y tanto el segundo tercero cuarto y quinto tienen que medirse entre ellos con lo cual tiene todo en su mano también para dar la campanada y bueno un proyecto que nace y otro que que se va dentro del entorno del sur pero fijaros lo que hubiese sido o lo que podría haber sido mantenerse el Getafe mantenerse el Rayo y un hipotético ascenso del Leganés con el Madrid con el Areti uno hace casi una 5 tipos en primera como ocurre en algunas ligas como en Inglaterra donde hay 10 equipos 12 de Londres en otras ligas de competiciones pero como digo subir a primera es tremendamente complicado se tienen que dar muchos condicionantes para bajar el condicionante fundamental es que lo hagan mal que no sumen los puntos para subir a primera tienes que hacerlo muy muy bien y que se den condicionantes que el resto de equipos o que pilles esa ola en la que el resto de equipos están temblando para que se dé como se dio el año del ascenso Lo decías muy bien en tu artículo y yo creo que ha sido un poco la tónica general estos 12 años el Getafe Ángel Torres tenía una flor ha tomado decisiones arriesgadas que le han salido muy bien ha fichado jugadores desconocidos que de repente han explotado en el Getafe de forma brillante ha contratado entrenadores que todo el mundo decíamos madre mía si este no ha entrenado en su vida si viene prácticamente del campo al banquillo y después le han salido muy bien esa flor se ha secado este año esa flor se ha secado así titular el artículo porque entiendo que lo que ha pasado porque Ángel Torres tendrá lo que tenga pero de fútbol entiende de fútbol sabe ha tenido una visión impresionante evidentemente además aquí se han proyectado jugadores y futbolistas que venían cedidos por los equipos grandes y ahora son figuras internacionales en la selección estamos hablando del propio Granero de Rubén de la Red de Roberto Soldado de Dani Huiza que fue también campeón de Europa de Gabi de propio Parejo que ahora es uno de los futbolistas determinantes también en el Valencia y en el Paraná Nacional que son futbolistas por los que le ha apostado y los que se han hecho también futbolistas y ha dado con la tecla para que siguiese evidentemente como tú dices entrenadores que no habían entrenado que no tenían ninguna experiencia y que también de aquí han dado el salto el propio Kike Sánchez Flores estamos hablando también de un trabajo que hay que valorarlo también en su justa medida que el de fútbol sabe entiende y bueno y si se pone manos a la obra yo no digo que vaya a regresar el equipo a primera porque sí pero bueno mantener una estructura deportiva para que las cosas se hagan como se tienen que hacer y que se vaya recuperando la ilusión de la afición esa de la que echa de menos o de la que habla Roberto yo creo que también sería interesante le preguntaban los compañeros de la SER qué pasará qué pasará este año qué pasará con la cantera si tenemos algún jugador ahí en ese en ese primer equipo en segunda división él hablaba de la escuela incluso ha dicho la frase de que si se tiene que quedar el sin comer para aquella escuela la escuela va a seguir existiendo como lo veis vosotros creéis que que despuntará algún jugador de la cantera en el primer equipo a ver resulta complicado y sabes lo que ha pasado que además esta política de estos últimos años con la ausencia de jugadores con plantillas cortas ha obligado a explotar muchísimo la cantera ha obligado a que jugadores del equipo filial estuviesen permanentemente entrenando jugando y convocados con la primera plantilla eso ha debilitado el filial se produce un descenso no solo porque las cosas no se hacen bien en el nivel deportivo sino porque tú debilitas un equipo porque tienes que fortalecer la cantera hasta para eso para nutrir al primer equipo pero no al Getafe la de cualquier otro la de cualquier otro club y el Getafe B se ha habido lastrado por eso porque ha habido jugadores que han tenido que subir al primer equipo te lo ha explicado prácticamente estamos hablando de Vigaray estamos hablando también de Emi Buendía jugadores que eran puntales y eran clave también para mantener el equipo en segunda B y que han tenido que darle el salto ya al final de la temporada pasada y durante esta al primer equipo con lo que eso también significa Lo que sí que tienen claro los azulones es que van a seguir fieles a su equipo y nada más perder el encuentro frente al Betis ya la gente en redes sociales empezaba a publicar que vamos que iba a correr a renovar su abono histórico seguidos del Getafe que van a seguir estando ahí a las duras y a las maduras como se dice Vamos a verlo porque estamos ahora a finales de mayo se ha producido el descenso luego en agosto lo veremos porque las cosas son como son evidentemente luego en agosto se valorará cuál es la verdadera dimensión Ángel Torres ha dicho que este año se había recuperado la cifra de los 10.000 abonos con las políticas de reducción que se habían hecho en la segunda vuelta bueno vamos a ver cómo se queda en agosto porque evidentemente como digo las decisiones se toman cuando hay que tomar y bueno yo creo que no van a ser tantos Vamos a ver también cuál es la política de abonos que lleva el club cuáles son los precios que pones si son precios realmente populares que inviten a la gente a acercarse a hacerse abonado a sacarse ese dinero porque al final no son buenos momentos para la economía general y este año ha habido precios especiales para jóvenes para desempleados si no me equivoco si se han creado además gradas se han hecho diferenciaciones según la grada norte la grada sur los laterales las tribunas y demás y se han intentado buscar pues ayudas rebajas o descuentos a personas en situación de desempleo la grada joven que se ha intentado hacer el córner donde están las peñas o la federación de peñas bueno se han ido llenando sectores que se habían quedado vacíos o se habían quedado despoblados por esa ausencia de las gradas y por esa ausencia de abonados o de gente que adquiere entradas para los partidos bueno pues a lo largo de la semana intentaremos hablar con las peñas con las federaciones ver cuál es el ambiente cómo encaran esta temporada en segunda división y os lo iremos contando aquí en los micrófonos de Getafe Radio hoy monotema después de las fiestas que bueno ya como nos comentaremos en los próximos días pues yo creo que había que abordar este asunto porque el hecho de que un equipo el referente de la ciudad después de 12 años en primera descienda a segunda división daba para hacer un programa completo hablando del Getafe Club de Fútbol agradeceros haber estado hoy con nosotros Miguel Ángel Raquel y Roberto buenos días gracias a vosotros gracias a ti gracias y nada a nuestros oyentes decirle que continuamos continuamos una hora más repasando la actualidad informativa del municipio os contaremos cómo se han sucedido las fiestas este fin de semana cuáles han sido los eventos programados más concurridos os contaremos cómo cómo han estado esos conciertos esos conciertos que os veníamos anunciando las anteriores semanas y lo dicho en unos minutos volvemos con vosotros para repasar la actualidad informativa del municipio muchas gracias hasta luego Chau 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 Chau